hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo el día de esto es súper feliz está nuevamente aquí con ustedes hoy les traigo un haul de chin así que espero les guste este vídeo ya sabe que si te gusta te puedes suscribir y compartir este vídeo para que sigamos creciendo ahora si tú quieres saber lo que yo estuve pidiendo en esta página y qué tal con la calidad y todo por favor continuemos con el vídeo aquí tengo esta cajota así que vamos a comenzar esta blusa es preciosa una belleza miren esta me costó un precio de 15 dólares y es es muy bien que me ya lo que más me gustó con las mangas están preciosas a mí me encantan como ese estilo de blusa que tengan estas mangas como que bien elegante y ésta me encanta está un poquito sexy pero se ve elegante a la vez está preciosa la calidad súper buena por atrás tiene este cipe y por delante es así miren la calidad está súper buena me lo voy a estar midiendo para que puedan ver cómo se mira qué creen estoy súper triste porque la blusa no me sirvió me quedó pequeña por el cipe y porque no extiende así que tengan eso en cuenta la partecita de arriba si extiende pero la parte de abajo es bien como rígida no extiende para nada así que tienen que tener en cuenta está preciosa y de buenísima calidad así que la pida una talla más grande si la van a pedir pero me encantó me encantó lo único que no me sirvió vamos a pasar a lo siguiente yo estuve pidiendo muchas ropitas como de invierno ya que viene el frío y miren este abrigo qué belleza está de muy muy buena calidad y lo que me encantó fue esto aquí que se ve diferente y es cuello tortuga está precioso la calidad está buenísima este abrigo está ya este y me costó un precio de 14 dólares así que vamos a medir no lo va a ver qué tal nos queda espero me sirva ok chicas miren así se mira está precioso el abrigo está de muy buena calidad se siente calientito así que va a estar súper bueno para el frío o bien el gracia que no va así obviamente pero miren está muy buena la calidad y me encantó le doy el 10 de 10 vamos a pasar a este siguiente abrigo que no me encantó porque la tela como que no es de tan buena calidad y eso que fue el abrigo más caro que compré que excepción de verdad este me costó 14 dólares y está la tela 20 veces mejor que esta que me costó 18 dólares así que vamos a medirlo a ver qué tal se mira y creo que me va a quedar un poco grande porque miren es súper grande lopetita ya ese así que vamos a ver qué tal miren chica así luce y no era mi brasier que es el brasier de la lactancia entonces por eso se mira así pero miren no me quedó tan grande de las mangas y siento que está un poquito grandecito corre bien ancho así que no está nada más para cómo se mira no es una tela que te va a brindar mucho en tiempo de frío pero con un pantaloncito alto creo que se vería bien bonito pero la tela para nada como que no me encanta miren ahí la pueden ver y algo que quería decirme es que si se te enganchó una uña miren como que se quede enganchado y le da la hilito al abrigo así que este no lo recomiendo no me encantó para nada para el precio está súper mal a la calle vamos a continuar con los abrigos para ya terminar con su abrigo este me encantó muchísimo miren qué bello está está de buena calidad la tela es crucecita es parecida a la del gris a la del abriguito gris y vamos a medirnos lo a ver qué tal se mira pero me encanta el color y la tela así como que se le salen como miren esto le quiero decir como que se le salen como hebritas pero vamos a ver qué tal se mira miren este chica como se mira así como que vienen anchito no recuerdo si le dije el precio pero me costó 13 dólares creo que fue y lo pedí en talla ese todo lo que pedí es talla este obviamente no van con este brasier pero está bonito es como un básico pero así como desmangado no sé si así se dice desmangado pero me gustó está más bonito que la anterior me gusta más y la tela se siente súper suavecita está súper chulo vamos a pasar a esta siguiente blusa chica me encantó está preciosa ya no me la puse me la puse el domingo y la tela está súper rica es un poquito abrigadora no es tan abrigadora pero habría trae esto la cito me costó 13 dólares de muy buena calidad las recomiendo al 100% está preciosa me la voy a estar midiendo para aquí miren cómo se mira que para ya la que me siguen las redes sociales ya me vieron esta luz está preciosa luego está dejando mi instagram por aquí pues si les gustaría seguirme miren qué belleza esto está pecho mire por atrás así y viene con esto lo siento amarrado como le mostré no tengo nada más que decir me encantó es una de mis favoritas vamos a pasar a la siguiente que son como parecida en lo que en los diseños miren está está bellísima vamos a medir no está el cuello tortuga viene con abierto aquí y atrás viene más nada yo me la voy a medir para que la puedan ver mejor está está preciosa y la tela se siente parecida a esta pero como que un poquito más finita está mire esta belleza o bien mi brasier se lo he dicho muchas veces pero o pierdo está preciosa estamos este elegante preciosa un poquito sexy a la vez yo siento que me fue mejor con las blusas que con los abrigos pero eso de pedir por internet es a suerte miren qué belleza miren por atrás el escote está preciosa preciosa lo que me costó fue 14 dólares la recomiendo miren al 100% esto está bellísimo está elegante miren esas mangas me encantó 10 de 10 de ella de ella que chicas pasemos a la siguiente blusa esta está bien bonita vamos a ver cómo se mira si es la expectativa pero la tele está de muy buena calidad y se siente suavecita la tela un poquito como rígida pero está de muy buena calidad vamos a medirlo para ver qué tal se mira sólo así eso llevo un moño yo lo que no lo hace lo que no lo se hace de moño que lleva es esta miren se ve muy bonita no va con este brasil tampoco pero está de muy buena calidad me encantan las mangas se ven elegante lo único que con miren si obviamos el brasil miren se ve se va a ver bien bonita tengo que aprender a ser ese moño que vaya adelante porque no quiero como que se nudo así pero la verdad está bien bien chula la blusa me encantó está preciosa los siguientes este abrigo que olvidé mostrarse lo cuando le estaba mostrando los abrigos pero miren este suetecito está bien bien bueno de muy buena calidad se siente mire súper súper bueno y a mí me encantan estos abriguitos porque no sacan de apuro y se ven bien bonito miren es básico está bien bello vamos a pasar a este pantalón que ya me lo medí porque no aguanté me encantó lo único que me queda apretado de la barriga otra vez pero les prometo que esta pancita se va y este pantalón me va a quedar porque a mí me encanta mi problema ahora es en la cadera como que se más cadera y un poquito de barriga obviamente al salir de mi embarazo pero eso es un proceso miren este pantalón está bello esto se mira carísimo esto está precioso lo único es como que no estira este es el problema por esa razón me queda un poquito apretado pero se mira de ello es como un monjean no es un petit un petit pero se mira como un monjean bien hermoso yo me lo voy a estar midiendo para que ustedes miren esta belleza yo lo pedí xs pues está pensando y primero en flaca pero yo siempre leo los comentarios cuando yo voy a pedir una ropa y este pantalón decían que corría grande entonces por eso yo lo pedí xs pero vamos a ver yo me lo voy a meter para que ustedes vean pero no me quedo un poquito apretado por esta bellísima y se mira súper caro me queda un poquito apretado de acá pero miren qué lindo miren qué bellísima echa para atrás es así para atrás miren qué bonito lo único como que me aprieta mi naga otra vez pero está bello a mí me encantó yo voy a seguir pidiendo estos pantalones un poquito más grande o no sé si he bajado un poquito de peso pero está bello miren tiene aquí este como que bueno pero miren como señalante para que miren la realidad del pantalón está buenísimo hasta se mira bonito con esta belleza muy nice este otro pantalón que me quedó existe no me sube bien o sea yo no me lo puedo subir como gente no pero una persona si me lo puedo subir o sea mi pareja estando aquí conmigo en casa me lo puede subir pero como yo estoy sola no me lo voy a poder subir entero hasta arriba porque no me lo puedo subir yo y entonces son de estos y pesito que son un poquito se pueden dañar muy fácil y no me gusta como que fuerza mucho porque este pantalón está de show me encantó esto se mira elegantísimo este esto ancho abajo es así es alto se mira bellísimo enseñar como que esta tela yo lo voy a poner una foto en pantalla para que miren cómo se mira en la página de nuevo cuánto me costó yo lo pedí talla ese y me costó 19 dólares miren así este estilo de pantalón a mí me encanta ese estilo pero se ve bellísimo así que vamos a medirnoslo para que venga cómo se mira se mira bello es satinado pero yo voy a pedir más pantalones de estos porque me encanta y me olman el cuerpo es súper súper bonito miren miren esta belleza miren cómo se mira por atrás obviamente lo veo con estos panties pero se vía precioso miren esto miren esto eso está bello parece que bajé un poquito la pancita porque me subió oh my god love it qué tal les pareció este pantalón fue uno de mis favoritos uno de mis prendas favoritas la tela es así para que se haga más o menos una idea y tengan en cuenta que estos pantalones no estiran está bello 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 quise probar un pantalón en leather pero no me gustó como se me mira no sé si es porque ahora mismo como que tengo la pancita un poquito grande por salir del embarazo pero no me gusta como se mira pero si está de muy buena calidad miren viene con este estipecito creo que se lo voy a estar regalando a mi prima está de muy muy buena calidad y es como doble doble forrito miren pues lo pedita ya este y siento como que me queda un poquito no sé si es ancho yo me lo voy a meter para que ustedes miren pero la verdad no me gustó para nada miren yo siento como que este tipo de de pantalón ahora mismo como que si yo no me gusta no me encanta o sea no es que se mira horrible pero no me encanta miren pero está de muy buena calidad por atrás así obviamente no con estos panties algo más tenso pero no se mira tan mal ahora que yo me lo doy estoy mirando bien pero la verdad como que no me encantó no sé si lo vaya a comer para mí no se lo dejaré a mi prima pero la verdad está de muy buena calidad si te gusta este estilo de pantalón te lo recomiendo porque está super nice yo voy pidiendo este set de pijama que está de muy buena calidad obviamente es un poquito transparente porque es blanco pero la verdad está bien bonito miren bien sexy miren que bonito está bien coquetito y bien delicado está precioso yo lo voy a estar dejando en pantalla cuánto me costó pero está de muy buena calidad lo siguiente que estuve pidiendo fueron estas figuritas para darle como una formita más bonita a la comidita de mi bebé ya que entró a Daycare estas son figuritas como para darle forma de queso en forma de estrellita de conejito y esto es como para hacerle quesadilla en esta forma no recuerdo el nombre de lo que patelito era si en forma de patelito así le dicen allá en Santo Domingo y me encantaron muchísimo ya que lo que costaron fue de 2 dólares 1 dólar y está de muy buena calidad así que si tienen bebé y entran a su acuelita te los recomiendo para mandarle su comidita bien cute y bien bonita y bueno chicas esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado si te gustó no olvides suscribirte y compartirlo para que sigamos creciendo déjame saber en los comentarios que te gustaría que yo pruebe de Shein estoy pensando hacer un haul como de botas de frío de cold abrigo y todo eso así que déjenme saber en los comentarios si les interesa este video y también déjenme sugerencias de contenido que les gustaría ver aquí en mi canal y nos vemos en un próximo video bye bye